Ahorita si van a levantar las redes grandes que van para arriba ahorita están los muchachos haciendo las maniobras Ya tenemos las pilas ¿Vienen para arriba las redes? ¿Vienen para arriba las redes ya? Ya, ya vienen. Ahí andaban los atunes Ahí andaban los atunes para arriba Ya ahorita vienen para arriba las redes ya ¿Más les voy a ayudar aquí? Sí, les voy a ayudar a hacer las maniobras Ya van para arriba ya los muebles ya Ya van para arriba los muebles ya Ya van a ver la cantidad de palos, bolsas, mercados que es acá Já van a ver la cantidad de palos Y ya van a ver la cantidad de palos Hay más pequeñas Ahi van para allá para arriba son pesadas 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 son pesadas